Boletín de último minuto, mi gente. Este es un video fácil, breve y sencillo, directo al grano. ¿Directo al grano? ¿Cuál de los dos? Este tigre, hermano, siempre me viene a dañar el maldito video. Tú te puedes callar que estoy grabando, loco. No te rías así tú querías. Como le sigues diciendo, mi gente, hay rumores por ahí de que un plátano ha llegado a costar 25 dólares en los últimos días. ¿De qué dólares? Digo, 25 pesos en los últimos días. Peso dominicano, para los que están viendo este video y no saben de qué estoy hablando. El punto es este, está demasiado caro esa vaina, así que vamos a ver si arreglamos la situación. Mientras tanto, para corrarme un chingo, le hice un video a ustedes, para que vean cómo ha cambiado los tiempos. Pero antes de eso, les voy a dar un pedacito de una noticia que vi que andas rondando por ahí en el internet. Ante la sequía que ha provocado la escasez de algunos productos de primera necesidad, podrían continuar aumentando los precios, así lo informó el presidente del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios. Hay posibilidades de que un plátano llegue a 30 pesos. ¿Por qué si el presidente de la República ha hecho tan buen trabajo con la visita sorpresa que ha apoyado los productores de cebolla, los de ajo, los de papa? ¿Por qué la producción está tan cara? Ay, Dios mío, déjame y empacando, porque esta es la oportunidad mía que estaba esperando, mi vida entera. Papito, oye, tú ha visto mi rollo en mi cadena, que tengo que terminar un video. Loco, ¿tú lo estás viendo lo que está pasando en este domingo? De eso es el mismo que yo estoy haciendo el video, bacano. ¿De eso que tú estás hablando? Te tengo una idea. Pero vas a caer tú, que tienes mi rollo, mi cadena puesta. Sorry por el reloj y la cadena, te la he apretado. Mira, voy a bajar todo el domingo, entonces, ¿qué pasa? Tú sabes que yo duré un tiempo aquí, retirado y vaina. Después de si vuelvo para allá sin flow, van a decir que hay hambre que estoy pasando. Entonces, por eso te la he apretado. Pero yo te lo voy a traer, te lo prometo, te lo voy a traer. Yo no más para que digan, llegó papito plata, mierda, tiene cuarto el hombre. Pero oye, para la gente que está viendo este video, yo ahora mismo voy para la finca. Tengo una finca ya hasta el domingo, voy a hacer breto plátano. Y mira, les voy a estar mandando plátano expresa a todo el mundo. Oye, es tan tal que el flow viene de esta manera. Si ustedes quieren plátano, lo que tienen que hacer es esto. Lo piden por Amazon en la cuenta mía, papito plata. Y lo que va a pasar es, yo les voy a poner el nombre de ustedes, para que así cuando alguien le quiera robar el plátano, no se lo van a poder robar. Y eso, estos plátanos vienen con alarma. ¿No me creen? Chequea. Te voy a dejar uno de recuerdo. ¿Viste? Yo sí soy el tipo fuerte. Tigre, hermano. Denme 25 pesos plata ahí, por favor. 25 pesos, primo. Tenemos plátano con mentela. Tengo el sonido de la lata. Dígame a la vecina, denme 25 pesos plata ahí. Mucho lindo que la lata. Agáma. In the air.